Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que tú estás Dicen que los sueños se hacen realidad Me he parado de soñarte nunca más Y ahora que te vi, te quiero a ti Y robando corazones soñarás en mí Voy a besarte, voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Voy a besarte, voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Todo se ilusión Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que tú estás Dicen que los sueños se hacen realidad No he parado de soñarte nunca más Desde que te vi, te quiero a ti Y robando corazones soñarás en mí Voy a besarte, voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Para que creas en mi amor Quiero abrazarme Nunca dejarte, nunca dejarte Quiero que te enamores como yo No, 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 no Yo voy a besarte